Para dar a conocer su producto y que la gente conozca más marcas mexicanas, el Festival de Café, Chocolate y La Rosca regresa en su segunda edición al Parque de los Venados en la Ciudad de México. Panaderías locales ofrecen diferentes tipos de roscas, artesanales, rellenas de zarzamora, chocolate y almendra, además de variedades de chocolates de diferentes estados como Oaxaca y Puebla. También hay otro tipo de gastronomía como tamales, productos derivados del cacao, mole, tlacoyos, chocolates en diferentes presentaciones, en barra o en polvo, salsas preparadas artesanalmente, ya sean dulces o picosas, por mencionar algunos. Artesanos realizan sus productos con materiales 100% mexicanos y se incluyen también negocios emprendedores para apoyarlos. El objetivo principal de realizar este festival es preservar la tradición de la rosca de reyes y que la gente tenga más opciones para comprar este tradicional pan de temporada. Vamos a estar viernes, sábado y domingo, estamos de 11 de la mañana a 8 de la noche, es entrada libre. La verdad es muy buenas cosas, de muy buena calidad, entonces yo creo que para pasar un rato con la familia, pues aquí está el parque, hay ferias, está muy a gusto la verdad aquí en el Parque de los Venados. Con información de Rebeca Gil e imágenes de Eric Gómez, Notimex.